También la latitud es importante porque cuanto más lejos se está del ecuador, más ángulo tienen los rayos del sol. Esta planta es la mayor productora de electricidad solar del mundo. Solo con nuestra producción anual, cubrimos las necesidades de aproximadamente 60.000 hogares. Estamos viendo los paneles reflectores que captan los rayos solares y los concentran en un tubo receptor o colector de calor. Por este tubo circula un fluido transmisor de calor, que es aceite sintético. Este pasa por una serie de intercambiadores en el centro de la planta, donde libera ese calor para convertir el agua en vapor. Es ese vapor el que genera la electricidad que va directamente a la red del sur de California. Cuesta mucho dinero instalar una central solar. Además de que no se compra toda la energía, hay que hacer una fuerte inversión inicial y luego ir obteniendo beneficios durante el tiempo de vida de la planta. Esto es difícil de justificar, cuando lo único que buscan los ingenieros y consumidores es la opción más barata. La central Kramer Junction es capaz de sustituir la demanda de un millón de barriles de petróleo al año, y su potencial es mucho mayor. La estructura política del mundo se centra en mantener el flujo de petróleo, algo que a veces escapa al sentido común. Justo aquí tenemos todo tipo de recursos disponibles y nadie puede llevárselos. Desgraciadamente, creo que la crisis mundial de los combustibles fósiles y la energía tendrán que empeorar mucho más antes de que se haga algo al respecto. Parece que la opinión pública y política solo surge cuando hay una crisis. Espero que lo hagamos mejor. Los últimos 10, 15 años me han hecho pensar que quizá no hagamos las cosas bien, hasta que nos estalle otra crisis. Actualmente la energía solar aporta el 1% del consumo mundial. También esta tiene un gran potencial para el futuro. Puede haber soluciones asombrosas a las futuras crisis de energía cuando su producción dé el gran salto al espacio exterior. En la NASA los científicos intentan buscar la forma de aprovechar los intensos rayos del Sol antes de que entren en la atmósfera terrestre. Una idea es construir una gigantesca planta solar espacial para ponerla en órbita alrededor de la Tierra. El proyecto se llama ISC, cuyas siglas significan concentrador simétrico integrado. Está compuesto de dos enormes reflectores con forma de concha de almeja que giran para recoger la luz del Sol. Esta es convertida en electricidad y transferida a la Tierra en forma de rayo láser gigante. En el desierto de Australia se planea otro asombroso proyecto de energía para el futuro. Estas dos torres solares se alzarán a mil metros de altura, convirtiéndose en los edificios más altos del mundo y combinarán energía solar y eólica para suministrar electricidad a 200.000 hogares. Si logramos que estos recursos y tecnologías funcionen a un precio asequible, seremos los ganadores de la búsqueda de una nueva energía para el futuro. Hemos recorrido un largo camino desde los albores de la humanidad. Cada paso de la evolución humana ha estado estrechamente ligado al descubrimiento de nuevas fuentes de energía. No puede haber crecimiento económico sin usar energía. En todo el mundo, la energía es uno de los bienes más importantes. Sin ella, nuestro estilo de vida actual habría sido imposible. Para Estados Unidos es vital, probablemente tanto como el agua. El estilo de vida occidental nos ha llevado a una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Su disponibilidad depende en gran medida de las fuerzas del mercado y el delicado equilibrio de la relación entre productores y compradores. Esta adicción a la energía está empezando a causar serios problemas. La energía producida por combustibles fósiles está emitiendo una enorme cantidad de CO2 a la atmósfera, alterando su composición y calentando gradualmente el planeta. Resulta obvio que el sistema de energía basado en los combustibles fósiles no es ecológicamente sostenible a la larga. Realmente es un cambio significativo en la historia de la Tierra. Incluso la más baja de todas las cifras no tiene precedentes en los últimos 10.000 años. A pesar de los graves efectos que causan en el clima de nuestro planeta, seguimos utilizando los combustibles fósiles como si no hubiera un mañana. Y en el mundo de la energía, el petróleo es el rey. No debemos infravalorar el poder del petróleo. Dramáticos acontecimientos en años recientes demuestran lo vulnerable que es la difícil relación entre Estados Unidos y uno de sus principales proveedores de petróleo. Estas relaciones con dudosos regímenes pueden convertir a los antiguos amigos en enemigos. Si continúa este enfoque de un país contra otro, las disputas sobre estos recursos acabarán militarizadas. Cada vez se tiene mayor conciencia de que las intrincadas y a veces violentas luchas para afianzar los intereses de la energía no valen la pena. El petróleo está causando demasiados problemas. Puede que haya llegado su fin. Pero a pesar de la locura de los combustibles fósiles, hemos dado con buenas alternativas. Las soluciones están ahí. Las tenemos. Podemos imaginar una sociedad en la que, por ejemplo, nuestros coches funcionen con hidrógeno, o que el agua caliente de nuestra casa o todos nuestros electrodomésticos funcionen con energía solar. Los seres humanos tenemos ingenio. Incluso hemos enviado hombres a la Luna. Es increíble que seamos capaces de hacerlo si nos lo proponemos. La verdad es que disponemos de una tecnología que puede ayudar a millones de personas a disfrutar de una vida mejor. Ello también recortará las distancias entre ricos y pobres. Al final daremos un gran paso adelante. Algo que ahora no podemos imaginar y que aún no hemos identificado. En los últimos 100 años han surgido inventos que han revolucionado el mundo. En el sector de la energía no es fácil dar con una idea genial, pero estamos avanzando pequeños pasos. Me siento impaciente. Todo el mundo lo está. Pero eso no debe llevarnos a cometer errores. La impaciencia debe inspirarnos para hacer lo correcto y rápido. Los futuros retos de la energía pueden parecer demasiado difíciles de aceptar. Pero el hecho es que ahora tenemos una oportunidad de oro para cambiar las reglas del dominio energético de una vez por todas. El dominio energético de la energía de la energía